En el vasto lienzo de la alquimia, donde la sabiduría antigua se entrelaza con las inquietudes contemporáneas, exploramos el enigma del sol negro, un símbolo que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, revelando profundidades ocultas del ser y del universo mismo. En este viaje de descubrimiento nos adentramos en la visión alquímica del sol negro, donde la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino un estado esencial del ser humano y un aspecto fundamental de la psique humana. Los alquimistas, tanto de la tradición china como europea medieval o árabe, comprendieron la oscuridad como un paso necesario en el camino hacia la transformación y la iluminación, lo que entendemos muchas veces como caminar o cruzar el abismo en la magia del caos, por ejemplo. El sol negro es un simbolismo alquímico, va más allá de ser solo un emblema de muerte, es también un portal hacia el renacimiento, una fase crucial de la gran obra alquímica. Representa la fase inicial de descomposición de la materia prima, conocida como nigredo o putrefacción, que es esencial para cualquier proceso de transmutación significativa. En este sentido, el sol negro no es solo el final de algo, sino el principio de una profunda metamorfosis. En la psicología analítica de Carl Jung, el sol negro encuentra un eco en un concepto de la sombra. Jung enseñaba que enfrentar y trabajar con nuestra sombra era crucial para el proceso de individuación, el camino hacia la realización del yo auténtico. La confrontación con la oscuridad interior no solo implica reconocer aspectos reprimidos o negados de nosotros mismos, sino también integrarlos de manera consciente y transformadora. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el sol negro? La experiencia del sol negro es descrita como un rito de paso marcado por la confrontación con el sufrimiento, la pérdida y la desesperación. Es un periodo de profunda introspección y transformación donde las creencias arraigadas son cuestionadas y se exploran nuevos territorios de la psique. Este proceso no es fácil y tampoco es lineal. Avanzar un poco un día no significa que al día siguiente vayas a estar en el mismo lugar. Puede que estés un poco más atrás, puede que hayas avanzado un poco. Realmente es incierto. Implica adentrarse en las profundidades de nosotros mismos, enfrentando los aspectos más oscuros y a menudo desconocidos de nuestra propia naturaleza. Es interesante notar cómo el arte y la creatividad en sus diversas manifestaciones se consideran medios idóneos para acceder a la luz oculta dentro de la oscuridad. Esta idea refleja la antigua práctica alquímica, donde los alquimistas utilizaban símbolos y emblemas para comunicar conceptos profundos y esotéricos. El proceso de enfrentar y trabajar con la sombra no solo es un ejercicio intelectual, sino también perceptivo y emocional. Continuando con la exploración de la alquimia del sol negro, es crucial comprender que este proceso no es solo una experiencia individual, sino que también tiene implicaciones en la forma en la que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. La aceptación de nuestra oscuridad interior no solo conduce a una mayor autenticidad y conexión con nuestro ser, sino que también influye en nuestra capacidad para relacionarnos empáticamente con los demás y con el entorno. En el contexto de la psicología analítica, el proceso de confrontación y trabajo con ese sol negro se facilita a través de diversas técnicas como la imaginación activa, la interpretación de sueños y la meditación simbólica. Estas herramientas permiten que los individuos exploren y comprendan sus aspectos más oscuros de manera consciente, llevando a una transformación psicológica profunda. El camino desde el sol negro hasta la plenitud del ser pasa por fases intermedias cruciales, como el trabajo blanco con Alvedo en la alquimia, donde el adepto comienza a reconciliar las partes previamente en conflictos o negadas de su psique. Esta integración no implica, y quiero recalcar, no implica eliminar la oscuridad, sino aceptarla y comprender su papel en la totalidad de nuestro ser. El proceso culmina con la fase de Rubedo en la alquimia, el amanecer del sol rojo que simboliza el despertar nuevas posibilidades de existencia. La renovación experimentada después de trabajar con el sol negro no solo se manifiesta a nivel personal, sino que también tiene un impacto en la forma en la que nos relacionamos con el mundo y con los demás, promoviendo una mayor comprensión, empatía y amor. En resumen, la alquimia del sol negro nos enseña que la luz y la oscuridad son aspectos complementarios e intrínsecos de la existencia humana y del proceso de transformación, solo el abrazar y aceptar nuestra totalidad, incluidas nuestras sombras y nuestro sol negro y plenitud del ser. Todo esto, por supuesto, sale del concepto dentro de la alquimia espiritual, donde tenemos que, lo que se buscaba crear a través de la alquimia, no era realmente una piedra filosofal que pudiera convertir el plomo en oro, sino que realmente el plomo eran esas dificultades o esos traumas, esos daños que teníamos nosotros dentro de nuestro ser. El oro era esa concreción o esa pureza que estábamos buscando y la piedra filosofal para transmutar esas dificultades o esas heridas, esos traumas en algo positivo, esa piedra filosofal era la concreción de la gran obra, básicamente. Si les ha gustado este tema, recuerda comentar, dejar tu like y compartir, que es una gran forma de apoyar.